Los restos de Abimael Guzmán permanecen en la morgue del Callao. La Fiscalía concluyó que la causa del fallecimiento del líder senderista registrado el sábado sería una neumonía causada por un agente patológico. No podrá retirar el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pese a que a través de su defensa Elena Iparra Aguirre presentó un avias corpus solicitando que se le haga entrega del cadáver. La Corte Superior de Justicia indicó que no se encontraron argumentos suficientes que evidencien una vulneración a la integridad personal ni la libertad religiosa de Iparra Aguirre, tal como lo indicó Alfredo Crespo, abogado de la terrorista Elena Iparra Aguirre, en el avias corpus presentado. En dicho documento solicitaban que el cuerpo sea entregado a quien la viuda designe a través de una carta a poder. Por ello, Iris Quiñones, quien también fue condenada por terrorismo, se presentó en la morgue del Callao el sábado. ¿Le ha dado un poder a la señora Elena Iparra Aguirre? ¿Usted, señora Quiñones, ha sido condenada por terrorismo? ¿28 años de terrorismo? ¿Por terrorismo ha sido condenada usted, señora? Nos van a entregar el cuerpo. ¿El cuerpo se le va a entregar a usted? No, 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 no. La Fiscalía de la Nación concluyó que la causa de la muerte del líder senderista sería una neumonía bilateral causada por un agente patológico. Según el acta de levantamiento de cadáver, el líder senderista fue hallado sin vida en posición de cúbito dorsal sobre su cama. Tenía puesto una chaqueta beige, pantalón plomo y medias azules. Además, según el documento, no presentaba signos de lesiones traumáticas recientes. Algunos ciudadanos mostraron repudio al pasar por la morgue del Callao. Una ciudadana expresó su preocupación por lo que puede pasar con el cadáver de genocida. Que nos muestre el cadáver, si realmente ese hombre está muerto, que lo vean, no es que lo exhiban, pero que al menos haya gente que haya testigo que realmente él está muerto. Por otro lado, la policía confirmó que los restos que se encuentran en la sede forense del Callao son los de Abimael Guzmán. Mediante un comunicado, informaron que se compararon las muestras fotográficas tomados en el tópico de la base naval con la base de datos del RENIEC. Asimismo, el dictamen pericial estomatológico forense arrojó que las muestras dentales recogidas para el análisis y estudio entre las fichas necroodontográfica y dental del fallecido pertenecen al cabecilla senderista. Los restos del sanguinario asesino permanecen en la morgue central del Callao, mientras espera qué decisión se tomará en las próximas horas respecto al destino de su cadáver.